Vida mía, para ti, mi dulce fama, con sentimiento Tú que sigues mis pasos, siempre tú Que en buenas y malas te encuentro a mi lado Ay tú, que me sigues y eso me hace bien Que me cuidas y eso me hace ver Que me quieres, que me amas Con ese amor que solo un afán lo lleva en el alma Y mi corazón te lo quiero dar En esta canción que es para ti, mi dulce fama Y mi corazón hoy lleno está De gratitud por todo lo que tú me das Mi dulce fama, sentimiento y pasión Para vos Que me quieres, que me amas Con ese amor que solo un afán lo lleva en el alma Y mi corazón hoy lleno está En esta canción que es para ti, mi dulce fama Y mi corazón hoy lleno está De gratitud por todo lo que tú me das Solo ahora me resta Agradecerte, mi corazón y pasión Agradecerte de corazón Mi alma y vida entera Van en esta canción Y mi corazón te lo quiero dar En esta canción que es para ti, mi dulce fama Y mi corazón hoy lleno está De gratitud por todo lo que tú me das Mi dulce fama Sentimiento Lucas Para ti Solo para ti Con ese amor lleno está Contra Gracias.